Hola amigos, hemos recibido muchos mensajes desde La Guajira para que hablemos sobre la historia de esta hermosa dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso que corona nuestro territorio, pero antes quiero que pensemos en qué se parecían la pesca de perlas en La Guajira con las grandes plantaciones de café en el Brasil del siglo XIX. Se formó la Ranchería de las Perlas o Pueblo de la Laguna de San Juan, que fue el principal centro económico de la colonia, alojando a centenares de nativos esclavizados, aunque la ciudad más importante de todas fue Nuestra Señora de los Remedios. Veamos quiénes fueron estos primeros pobladores. Los de mayor jerarquía eran los señores de canoa, élite política y social de la colonia perlera. Controlaban la política y eran los propietarios de las haciendas de perlas. Ni siquiera iban a la ranchería, y cuando lo hacían era para buscar las perlas que ocultaban los pescadores, aunque a veces hacían la vista gorda porque sabían que era un trabajo demasiado duro y ellos mismos ocultaban las mejores perlas para no pagar el quinto real. Le seguían los mayordomos y canoeros, quienes vivían en la ranchería. Los mayordomos eran las personas de confianza de los señores, generalmente sus parientes cercanos, y administraban las haciendas de perlas. Los canoeros respondían por la producción y por el mantenimiento de las personas, canoas y cárceles donde dormían los esclavizados. Imponían la fe católica y evitaban el contacto sexual de los buceadores con las nativas. Casi todos eran europeos. Los canoeros sólo respondían por la producción de las canoas a su cargo. Dirigían el trabajo de los buceadores. Eran quienes localizaban y explotaban los australes. Muchos pescadores nativos fueron traídos de la isla de Cubagua, centro perlero más importante del Caribe en el siglo XVI, hasta 1540. Fray Bartolomé de las Casas pidió a la corona que se regulara la pesca de perlas para proteger a los nativos. Los nativos eran obligados a zambullirse hasta el fondo. Sólo podían salir para respirar. Cada uno tenía que cumplir con una mínima cuota diaria de perlas. Muchos extenuados morían ahogados. Al final del día les tiraban un pedazo de pescado o las mismas ostras de donde habían sacado las perlas. Dormían hacinados en cárceles. Su cama era el duro suelo, a veces con unas hojas de árboles encima. Siempre encadenados para que no huyeran o para que no se volaran con alguna buena perla. Morir ahogados era una bendición para estos infelices. Fugarse no era una opción por miedo a los caníbales de los alrededores. Según Fray Bartolomé, los nativos morían echando sangre por la boca por estar sin respirar durante la mitad de su vida. Los africanos también llegaron de Cubagua y Margarita. Los usaban para labores más fuertes como la agricultura, obras públicas, cría de ganado y para la explotación minera. Los pajes eran muchachos indígenas que trabajaban en las pesquerías desde muy niños. Eran libres, pero los señores los trataban como si no lo fueran. Estaba prohibida la cohabitación entre buceadores e indias del servicio. Aducían que esas relaciones sexuales bajaban la producción. La canoa era recibida por el alcalde. 1300, ¿está todo bien? Sí, todo bien. El tesorero y el veedor real en la playa para evitar los robos. Cada uno custodiaba una de las tres llaves del arca donde se guardaban las perlas. Si un esclavo ocultaba alguna perla, recibía 100 azotas. ¡Oh, no! Si el ladrón era libre, perdía las perlas y además tenía que pagar una multa altísima. Cuando en 1540 el obispo de Santa Marta, alarmado, escribió al rey contando sobre los abusos, la corona mandó cuatro visitas para verificar esta situación. La primera llegó cuatro años después, pero el obispo ya era otro. El barco naufragó y lo salvaron los señores de canoa. Y quedó en tal gratitud que terminó informando que la explotación de los australes no representaba ningún riesgo para la vida de los africanos y nativos. A pesar de las denuncias de Fray Bartolomé, la corona nunca paró la crueldad cometida en contra de africanos y nativos. Bueno amigos, estoy segura que ya conoces la respuesta a la pregunta del comienzo. ¿Es así? Pues te pido que respondas aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video con otra increíble historia. Si te gustó, haz clic sobre la manito y en la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Suscríbete al canal y ayúdanos a dar a conocer todas estas historias compartiendo estos videos con todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!